Mi nombre es Paulina Hawkins Masip, nací y me crié en San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy hija de un americano, mi padre, Jim Hawkins, James Hawkins, y de una española exiliada de la República Española, Carmen Masip de Hawkins. Mi madre dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes, tiene una escuela aquí, que se llama Centro Cultural Etnigromante. Ella lo dirigió durante 30 años, pero estuvo 34 años trabajando para el gobierno federal, dirigiendo esta institución como escuela y como espacio de exhibición para obras de arte de diversas índoles. Mi padre llegó aquí sin saber hablar español en el año 54 y aprendió por oído con mis abuelos españoles primordialmente en su casa y se quedó en México hasta el día de su muerte, que fue en septiembre de este año, a los 81 años de edad. Mi madre llegó por su cuenta y mi padre por la suya. Mi madre llegó a los 25 años más o menos y se enamoró de este pueblo. Ella en esa época era pintora, se dedicaba a pintar, más bien, no era pintora, sino estudiante de pintura y llegó a San Miguel con su padre, con mi abuelo, por una razón X, pero ella decidió venirse a vivir aquí y a pintar y aprender a pintar con pintores que ya estaban viviendo en San Miguel, que eran primordialmente extranjeros, americanos algunos y otros europeos. Mi padre llega por su cuenta y conoce a mi madre aquí. Y también le encanta el pueblo, se enamoran de un lugar que tenía 5.000 habitantes, tenía poco que ver con lo que es ahora San Miguel, que es muy cosmopolita y tenemos otra visión del pueblo, de una ciudad prácticamente ahora. Y decidieron vivir aquí porque era un pueblo pequeño, mexicano, con un ambiente muy provinciano, muy cálido. Mi mamá conocía a la gran mayoría de las familias sanmiguelenses, mi padre por supuesto después también, pero ellos se sintieron muy integrados dentro de la sociedad, muy aceptados dentro de la sociedad sanmiguelense, pese a que eran no solo extranjeros, sino que mi madre no era católica, era una mujer que vino sola a pintar, que eso no estaba bien visto, las chicas decentes no hacían ese tipo de cosas. O sea, eran gente distinta, realmente, y no obstante fueron asimilados, mucho por la influencia de mi abuelo, que era escritor y la gente lo respetaba. Entonces la hija de Don Paulino se quedó viviendo con un señor, viviendo con un señor no quiero decir, se quedó aquí viviendo, luego se casa con un señor que era americano, que era pintor, un poco extraño, que era amigo de los GIs, que eran extraños al pueblo, eran gente que bebía en la cucaracha, quiero decir, eran un poco lo que luego fueron los hippies. Mi padre tenía un deje de eso, de un americano relajado, que se vestía de otra manera mucho más informal, ¿no? Y vinieron cada quien por su cuenta, ya digo, y se enamoraron del lugar los dos, entonces se quedaron a vivir aquí. Era una vida bastante fácil, había muy poco tráfico, era muy agradable, ¿no? Y pudieron abrir un negocio, abrieron la primera librería que hubo en San Miguel, se llamó El Colibrí, la acaban de cerrar, está cerrándose ahora, después de 50 años de estar al servicio de San Miguel, vendían libros, enmarcaban cuadros, el único lugar donde se podía enmarcar un cuadro en San Miguel, una pintura, vendían material para artistas, cuadernos, ese tipo de cosas. Y no solo eso, era la oficina de turismo de San Miguel, era El Colibrí, porque estaba en el centro, donde está ahora el restaurante San Miguel, creo que se llama, o sea, estaba debajo de los arcos, en el corazón del pueblo, ¿no? A tiro de piedra de la iglesia. Entonces un extranjero, foráneo, un mexicano, alguien que no fuera de aquí, llegaba a San Miguel y se dirigía, no había oficina de turismo, entonces se dirigía a El Colibrí, que tenía tres puertas además y era súper accesible, ¿no? Todo el mundo lo veía. Entonces entraban y le preguntaban a Jim Hawkins, que era bilingüe, donde había un hotel, o cómo llegar a Guanajuato, cómo salir del pueblo hacia el DF, a qué hora salía el corsario del Bajío que iba a México, que era el autobús. El autobús que iba a México se estacionaba afuera del Colibrí. Entonces eso a mis papás les atrajo mucho, porque era un lugar ideal para criar a un hijo, que fui yo. Y yo me quedé, o volví a San Miguel, primero que nada porque es mi pueblo, porque yo soy hija de extranjeros, viví fuera del país desde los 14 años, siempre volviendo, pero... Es decir, yo, si hubiese una guerra en México, yo no me iría, yo me moriría aquí, pero no me voy a ir, porque las raíces que tengo son estas, y aquí me quedaré toda mi vida. Hay cosas de San Miguel que me gustan mucho, todavía, porque tengo el privilegio de vivir en el centro, entonces puedo caminar a donde voy, no tengo que ir en coche, para mí eso es un lujo. Conozco a muchísima gente todavía en San Miguel, porque todavía hay mucha gente aquí, que es de aquí, y nos criamos juntos. Quizá no en la misma escuela, pero nos vimos toda la vida, entonces los veo en la calle. Soy alguien aquí, de alguna manera, ¿no? O sea, hay contacto visual con la gente, con el transeúnte. Y eso, ya digo, es una vida agradable en general. Por otro lado, hay varias cosas que no me gustan, el ambiente del pueblo ha cambiado muchísimo, se ha vuelto muy comercial, demasiado para mi gusto, o sea, eso lo encuentro muy desagradable. La gente es un poco osca a veces, no la gente quiere venderle una casa a alguien, desde luego, o venderle cualquier cosa, pero antes había una amabilidad muy provinciana, que uno encuentra en Celaya, o incluso en Querétaro, que es capital, la gente es muy amable. También es San Miguel, no digo que la gente no sea amable, pero hay una osquedad que antes no había, para mi forma de ver, porque se rige todo por el comercio. Entonces, si uno llega al centro de un pueblo y la mayoría de los locales, los más importantes, son oficinas de bienes raíces, pues eso indica que el pueblo se está vendiendo, ¿no? Es decir, eso para mí es un cambio radical, ¿no? Con lo que era el pueblo antes y lo que es ahora. Por otra parte, la gente que ahora viene a San Miguel, son normal, los que yo he conocido son gente muy amable, algunos más cultos que otros, pero lo que yo noto más que nada es que hay gente que viene aquí a invertir, y la gente que venía antes, durante 40 años, porque todos vinieron a la Academia Hispanoamericana a aprender español, era gente que dejaba Estados Unidos por cualquier razón, o por la razón que fuera, pero tenían la osadía, la valentía de venir a vivir a un pueblo en medio del país, en medio de México, un pueblo chiquitito, que no era tan accesible además, no era tan fácil de llegar, y no hablaban la lengua y trataban de aprenderla, unos con más éxito que otros, pero realmente trataban de integrarse de alguna manera, ¿no? Sin pretender pasar por mexicanos, ¿no? Muchos eran gente mayor, retirada, pero el esfuerzo enorme que hacían por hablar español, por aprender, por ser aceptados por la gente, o sea, que la gente no los tomara como intrusos, ¿no? O que no, la gente local no los tomara como gente, personas que estaban entrometiéndose, ¿no? En la cultura, eran muy respetuosos, ¿no? Y viajaban por todo México, y buscaban, es decir, estudiaban antropología y les interesaba los mayas, y yo aprendí sobre México muchísimo por ellos, no tanto por los mexicanos, que es lo típico que nos pasa a todos, ¿no? No somos turistas en nuestro propio país, entonces no vemos las cosas con los ojos, o el interés a veces que el extranjero pone en nuestras cosas, ¿no? Entonces era gente muy interesante, muchos eran intelectuales incluso, otros no sé si podrían llamarse intelectuales, pero era gente realmente interesada en el país, y ahora veo que prepondera más venir y estar con otros amigos, también muy, pues adinerados, ¿no? En general, y que lo que tienen en común es que tienen una casa aquí, o que vinieron a invertir, a hacer un fraccionamiento, o... Honestamente, a veces lo veo como que vienen a exprimir San Miguel, porque así lo he sentido, ¿no? Y bueno, es la vida y es el rumbo natural de un país, de una ciudad que es turística, ¿no? Eso pasa en todos lados, ¿no? En los lugares turísticos, ¿no? Y el mundo ha cambiado, México ha cambiado el país, y el mundo ha cambiado mucho también. Entonces, claro, la gente que viene aquí, pues es diferente, ¿cómo no? O sea, cada vez la hemos menos, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces no es sorprender que también venga gente que, pues que es un poquito más superflua, quizá, ¿no? En su forma de vivir, ¿no? Los pros y los contras del acelerado ritmo de crecimiento de San Miguel en los últimos años, sobre todo en estos últimos años. Hombre, yo creo que la contra es lo que sucedería, sucedería en muchos lugares, ¿no? El coche, el uso del coche impera más. Ahora la presidencia municipal tiene todas las oficinas afuera, todas. Entonces, para hacer el más mínimo trámite, uno tiene que agarrar el coche e ir hasta allá, ¿no? Este, la gran mayoría de la gente no vive allá, vive o en el centro o en colonias aledañas, pero que no están necesariamente ahí. Es decir, ahora tenemos que usar el coche, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? En todos lados donde hay una vida moderna, pues lógicamente habrá más coches. Ahora, creo que eso ha arruinado mucho el ambiente de San Miguel en el centro, ¿no? El centro histórico que para mí es bastante amplio, ¿no? El centro histórico es desde la calle, la Calzada de la Luz hasta Baeza, ¿no? Hasta el Parque Juárez. Son varias calles, varias cuadras, ¿no? Y creo que estos urbanos, por ejemplo, que están circulando en calles tan estrechas, son muy dañinos para la gente de San Miguel, o sea, en el sentido de la contaminación y desde luego para el turismo, ¿no? Es terrible y creo que eso tiene una solución. Hay tanto tráfico en el centro que las casas, yo tengo un ejemplo, mi casa propiamente, la casa de mis padres, se están cuarteando por las vibraciones de los coches y eso lo estamos viendo día con día, es un deterioro bastante acelerado y fácil de paliar, ¿no? Si realmente hubiese un interés por parte de las autoridades de frenar el deterioro, ya digo físico, ¿no? No solo psicológico y de salud, ¿no? El ruido de los camiones es increíble también y se siente uno más bien asediado, ¿no? Cuando doblan una esquina a toda velocidad, o sea, la gente está pegada al muro así para que pasen. Eso me parece muy negativo. Creo que podría haber mucha más planeación para no cometer los errores que ha habido en otras ciudades donde la gente padece de lo mismo, ¿no? O sea, se pierde la calidad de vida en pos de ir a la mega o a la bodega horrera o lo que sea, ¿no? Este, en coche. Y la gente a veces no tiene dinero para comprar un coche. Yo veo que la gente americana, extranjera, pero los estadounidenses que vinieron, sobre todo eran estadounidenses, desde luego, en los primeros 50 años, este pueblo, fueron un gran beneficio a la economía, a la educación. Casi todas las instituciones no gubernamentales de San Miguel son creadas por americanos, por estadounidenses. Lucha Maxwell hizo el centro de crecimiento, pero, digo, desde la biblioteca pública hasta la protección a los animales, la protección al río Laja, está hecha por extranjeros. Y creo que fueron un beneficio también en el sentido de ayudar a la gente. La sirvienta que trabajaba en la casa del señor americano, pues ellos le pagaban la dentadura postiza, por ejemplo, si la señora no tenía dinero. Realmente eran muy generadores, eran ayudadores, ¿no? O sea, sin ser millonarios, además, no era gente, lo que regía su vida no era el dinero, esa era la gran diferencia, ¿no? Su vida no era regida por el dinero. Y las ventajas del crecimiento de San Miguel, pues es que tenemos ahora ocho salas de cine, podemos ir a Liverpool, hay un centro comercial, este... Pues... Yo sigo yendo a Querétaro, de todas maneras, porque... Quizá porque me gusta salir un poco, ir al campo y ver otra ciudad, ¿no? También. Pero... Pero también, pues eso es natural y... Supongo que es un beneficio. Yo también voy a La Mega, ¿no? Por supuesto. Voy a un solo lugar y ahí compro todo, en vez de tener que ir a varios locales, ¿no? Mi trabajo es dirigir una escuela de español para extranjeros, o sea, una escuela de español como lengua extranjera, que se llama Academia Hispanoamericana, fue creada en 1959 por Carmen Massif de Hawkins y mi padre Jim Hawkins, pero eso todo por mi mamá, que era la que hablaba bien español, desde luego, y que había sido maestra de literatura y de español como lengua extranjera. Entonces, se abrió la Academia Hispanoamericana como, no solo como escuela de español, pero con el afán de promover la cultura hispanoamericana, historia de México, historia de España también, literatura hispanoamericana, en términos muy generales, porque eran introducciones, ¿no? Más que, digo, no era una universidad, ni muchísimo menos, no pretendía hacerlo. Pero tuvo un nivel muy alto, ¿no?, en sus inicios, porque eran escritores los que venían a dar las charlas, o intelectuales, que vivían en Guanajuato, en San Miguel, Luis Ríos, Jorge Ibargó en Goitia, que eran amigos de mi madre, porque eran de la misma generación, además. Y tenían muchas ganas de hacer algo bonito, ¿no? Fue un proyecto muy bonito. Y, bueno, yo creo que fue un éxito por eso, porque tenían el corazón puesto en ello. Y, bueno, el año que viene cumplirá 50 años la Academia Hispanoamericana. Yo la he dirigido desde el año 2002, fui miembro de la asociación, digamos, que la regía, que la presidía, pero incluso fui maestra hace muchos años de español, pero luego me dediqué a traducir del español al inglés, de inglés al español en Barcelona y luego en el DF. Y me vine a San Miguel de regreso a vivir ya aquí, realmente, en el 2000, 2001, realmente, ¿no? Y ahora estoy muy contenta aquí porque tengo a mi pareja, entonces ya he hecho una vida de otra manera, ¿no? Antes venía de soltera y a veces me aburría un poco porque me gustaba mucho la ciudad. Y mis padres, pues, no eran mis cuates, ¿verdad? No eran mis amigos, eran mis padres. Pero, en fin, esa es la historia. Los alumnos que ahora tenemos en la escuela, en la academia, muchos son gente que está ligada al mundo académico en Estados Unidos, o en Canadá, desde luego, incluso tenemos algunos europeos o japoneses, pero son minoría. Muchos sí son maestros de inglés o de historia, lo que sea, y tienen interés en aprender español. Eso nos encanta, ¿no? Porque dices, para eso estamos aquí, para esa gente estamos aquí realmente, ¿no? Pero sí tenemos gente retirada que tienen una actitud muy bonita, ¿no? De querer realmente aprender español, pero en el fondo como que les da un poco de flojera. Es decir, quieren que uno les explique en inglés la gramática española, ¿no? Entonces, es otro tipo de gente, ¿no? Luego hay personas que vienen a invertir, ¿no? Y que no les interesa México para nada y San Miguel menos, ¿no? La historia del pueblo, ¿por qué las cosas son como son? No les interesa, ¿no? Esa gente es la que menos dura en la academia, porque en el fondo el inglés les hace el trabajo, ¿no? En el fondo no necesitan tanto el español, ¿no? O tienen un socio mexicano, este... Y se las arreglan en inglés, ¿no? Pero hay menos gente intelectual. Es que no, bueno, aquí usar esa palabra, porque tampoco es que hubiera tantos intelectuales, ¿verdad? O sea, pero me refiero que es gente que no lee mucho a veces. Entonces, uno está dando una clase de historia y se da cuenta que la persona no tiene la más remota idea de qué es México, ¿no? A lo mejor son incluso tejanos, o sea, no estamos muy lejos, ¿no? Hay cosas fundamentales de México que son obvias, que se ven en el periódico cotidianamente, no son cosas así muy oscuras. Y no saben nada de eso, ¿no? Y les maravilla, en cuanto uno les explica cuatro cosas, ¿no? Y Colón llegó, y entonces nosotros, para nosotros es un solo continente, América no son las Américas, es una, ¿no? Y Hispanoamérica en su concepto, que está ligado por la lengua, una lengua y una religión, ¿no? Eso nos une a 400 millones de personas. Ellos eso no lo contemplan. Y están súper cerca, ya digo, o sea, no lo contemplan porque en Estados Unidos seguramente no se habla de eso. Y, en fin, es otro mundo, ¿no? Estamos en la televisión, estamos en la computadora y acceso a información, pero de una manera muy superficial. Y lo bonito es ver que la gente tenga interés en venir hasta acá para aprender la lengua y realmente entender qué es México, cómo es México. Y eso a los maestros, a nuestros maestros en la escuela, los conmueve, ¿no? Siempre es muy bonito darle a alguien que tiene real interés en uno, ¿no? Y en lo que uno es. Cuando uno enseña una lengua, enseña la cultura, inevitablemente, ¿no? Y esa es la diferencia. La gente que es maestro en una universidad o en una escuela, por supuesto, tiene otra mentalidad, ¿no? Otra receptividad. O sea, pero es sorprendente cuánta gente joven, también jovencitos, no solo no han leído un libro, sino que no tienen la menor intención. O sea, vienen aquí como que uno les está haciendo un favor. Ellos nos están haciendo un favor, ¿no? Por estar aquí. O necesito el crédito académico y aquí estoy oyendo este rollazo que usted me está soltando, ¿no? Entonces, es triste porque no van a entender. Y es muy importante que entiendan a los mexicanos que están allá o hispanohablantes, ¿no? Porque somos dos mundos distintos y no es tan difícil abrirse al otro, al extraño, ¿no? En el caso de los mexicanos que vienen llegando a Estados Unidos. Si uno entiende más o menos la cultura católica, de comunidad, porque es muy comunitaria nuestra cultura en México, entiende por qué ellos se sienten tan ajenos en un lugar del primer mundo, ¿no? Donde es muy personal, muy individualizada la sociedad, ¿no? Les va muy bien económicamente, pero para los estadounidenses o los americanos sería muy fácil entenderlos si entendieran cuatro cosas, ¿no? Digo, hablo en generalidades, por supuesto. Hay mucha gente que sí se toma el tiempo de ayudarlos y de escucharlos y de ver qué les pasa, ¿no? Pero es que somos dos cada vez más. Para mí es evidente que el muro es invisible. El muro no existe. Ese muro no existe. Somos tan hermanas los dos países, tan diferentes, pero irremediablemente vamos a estar cada vez más hermanados, más cercanos uno al otro, porque dependemos uno del otro. Y la estadounidense viene aquí por razones, yo creo, para mí son muy claras, ¿no? Que es, hay un contacto humano, una calidez. Nuestro tercer mundismo hace que seamos mucho más cálidos a veces, ¿no? Este, el dinero no rige nuestra vida. Entonces, es un deleite, ¿no? Este, para ahí, sobre todo para la gente, quiero decir, retirada, que viene sola, pues uno puede sentarse en una plaza en México y platicar con la gente. Y nadie le va a parecer extraño, al contrario, es lo más normal. Tomarse el tiempo para convivir con el otro, ¿no? Y hablan de lo que sea, del clima, de, no sé, el periódico. Y eso yo creo que en Estados Unidos lo extrañan mucho. Les hace mucha falta, ¿no? Espiritualmente al país, ¿no? Y todo ese dinero y ese poderío, finalmente, ¿de qué nos sirve tanto? Y luego, México necesita mucho los recursos de Estados Unidos, la tecnología, porque somos un país que necesita estar metido en la globalización y todas esas cosas, ¿no? También. Entonces, dependemos unos de los otros. El ser mexicana, güerita en la provincia, hija de extranjeros, ser mujer, haberme criado como mujer hace 50 años, hace 30 años, era bastante diferente, ¿no? La sociedad en provincia, si uno iba sin medias, era una cualquiera. Una chica decente se iba con medias nylon a la plaza, o sea, no iba enseñando la piel. Así de diferente era San Miguel, cuando yo tenía 15 años, que hace 30 años, eso, no hace tanto, ¿no? Yo siempre, para mí siempre fue difícil. Yo no supe lo difícil que fue hasta que, realmente, hasta que me fui de México a los 29 años. Fue cuando realmente entendí todo ese proceso de crisis de identidad, por llamarlo. De alguna manera, así, usando una frase muy trillada, ¿no? Pero yo siempre estuve en crisis de identidad, perpetuamente. Lo que pasa es que no lo sabía. Pero llegué a Barcelona, casualmente fui a dar a Barcelona, pude haber ido a Madrid. Sí, no es casual que fuera a España, porque sí, me interesó ir al país donde procedía mi mamá y toda su familia, ¿no? Y además, donde yo conocía la lengua. Ya había vivido en Estados Unidos un par de años, de chica, de adolescente. Y cuando llegué a España, a los dos años de vivir en Barcelona, empecé a sentirme cómoda. Me tardé dos años en entender más o menos dónde estaba, ¿no? Y entonces empecé a entender hasta qué punto yo era mexicana, o no lo era. Y hasta qué punto yo era americana, o española, o qué era yo, ¿no? Y entonces eso ha sido una enorme ventaja, por un lado, porque... Pues... Y más ahora, ¿no? Yo creo con cómo es el mundo, que hay gente que se mueve de un país a otro, de un continente a otro, constantemente. Hace tantos cambios ahora, con las guerras, y uno tiene que adaptarse, ¿no? Aprender a adaptarse. Yo me sentía solitaria, un poco siempre fuera de. Y sí, lo padecí, pero luego lo busqué y lo procuré. Yo cuando me fui a Estados Unidos, a los 14 años, yo me acuerdo de tener acento mexicano, pero en vez de tratar de corregirlo, lo cultivé para ser diferente. Yo no quería que me tomaran por una gringa o una americana, ¿no? Pese a que mi novio era americano, mi mejor amiga era americana, y yo soy americana, orgullosamente, en parte, por mi padre, ¿no? Me leyó Winnie the Pooh y todos los cuentos en inglés que procedían, ¿no? Y además me crié bilingüe, ¿no? Desde... Yo aprendí a sumar y a restar en inglés, y luego aprendí español, en español. Todo eso, ese despapalle, ¿no? Porque para un niño yo creo que es difícil todo eso. Además, yo me sentía discriminada a la inversa. De chica, me preguntaban, ¿pero tú de dónde eres, mexicana? Pero realmente, ¿de dónde eres? Entonces, yo lo sentía eso como una discriminación, ¿no? Es decir, sí, soy muy palia, soy blanca, o soy mi apellido Hawking, pero soy mexicana, ¿no? Y uno lo que quería de joven era pertenecer, ¿no? O sea, el niño, y sobre todo el adolescente, ¿no? Yo creo que necesita esa sensación de pertenecer al grupo, ¿no? Y entonces a mí me enojaba, ¿no? Me enojaba cuando me decían eso. Lo expresaba o no, pero en el fondo me molestaba mucho, ¿no? Pero, ¿de dónde son tus papás? Entonces yo acabé diciendo, pues, de un rancho que está aquí, este... Pues, obviamente no. Pero ya para que me dejaran de molestar, ¿no? Porque toda mi vida de chica como que me sentía señalada mucho porque estaba yo en la provincia. Si yo hubiera estado en el colegio alemán, ¿verdad? O yo, que sé, en el Iseo Franco-Mexicano en Polanco, pues, no, no me hubieran sentido así, ¿no? Pero fue difícil. ¿Y qué soy? Pues, soy mexicana por convicción, porque cuando estaba en Barcelona, vi que yo era mexicana porque me daba la gana, además. No solo por el pasaporte, sino que yo no quería ser española ni quería ser americana. Yo era mexicana porque yo era mexicana. Pero ya eso es una... Es todo un... Es un regreso, ¿no? Al... 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 A la patria ya por convicción, ¿no? Estando muy consciente de que soy en parte americana y en parte española. ¿Cómo no? O sea, a mí... Es un mosaico. Yo me crié en una casa donde no comíamos chile, porque a mis papás les hubiera sentado muy mal. O sea, yo sí comí chile, pero con Lupe en la cocina, pero en la casa no comíamos tortillas y chile, ¿no? Y sin embargo, en fin, soy mexicana y tuve siempre amigos mexicanos y novios mexicanos y me sé manejar en la cultura mexicana mejor, yo creo, que en la española o en la americana, seguramente. Pues el futuro, el futuro de la ciudad en los próximos 10 o 15 años puede tomar direcciones muy distintas, pero yo espero que la gente que está viniendo mucha también de este tipo de gente a San Miguel, que tiene conciencia, y me refiero no solo ahora a extranjeros, porque ahora hay muchos mexicanos que están llegando, gente joven, además, no gente retirada, gente en edad de trabajar, que tienen niños, muchos. Es gente con una conciencia de la ecología, o sea, es gente bastante... que quieren... que les gustaría contribuir en beneficio de San Miguel, ¿no? de que crezca una ciudad cuidando el río, cuidando los mantos acuíferos, limitando el crecimiento de la ciudad, que no sea desbordado como hasta ahora todo indica que lo va a ser, porque se dieron permisos para una cantidad de fraccionamientos que... yo creo que es muy discutible si eso es progreso o no es progreso. Será progreso si empiezan a poner fábricas también, pero si no, no es progreso. Yo digo, tener tantos fraccionamientos, bueno, no hay infraestructura para tanta gente, ¿y quién va a vivir ahí además? Gente nada más de fin de semana, entonces vamos a hacer una super carretera para que venga... Yo creo que ha habido mucho lucro de unas cuantas personas que han explotado esta parte de San Miguel, los bienes raíces, y sabemos que hay problemas serios con el agua, y entonces, si realmente viéramos un poco más hacia el futuro para hacer, como se dice, un futuro sustentable para los hijos, yo no tengo hijos, pero sería bonito, ¿no? Pensar que se les deja a esas generaciones, se les deja a esas generaciones un San Miguel cuidado, vivible, agradable, donde se le ha puesto cariño, ¿no? al asunto, en vez de avaricia nada más, ¿no? Yo, yo, yo y mis bolsillos, ¿no? Entonces, no sé qué pensar, ¿no? ¿Qué futuro? A veces, creo que a todos nos pasa, a los que vivimos aquí o tenemos contacto prolongado con San Miguel, lo vemos positivamente, ahora vamos bien, y de repente pasa algo, que es uno, ay, ya se está llevando el tren del pueblo, ¿no? ¿Cómo que un condominio? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, son luchas y sorpresas, y me refiero también sorpresas con respecto a nosotros mismos, ¿no? Que de repente uno se da cuenta, ah, pues San Miguel tiene que crecer, ¿verdad? También, claro, y el mundo está cambiando, ya digo, ¿no? Y está cambiando de una manera muy rápida, además, ¿no? Y eso se siente mucho en un pueblo tan, en una población pequeña, San Miguel es una ciudad chica, ¿no? Todavía, desde luego. Entonces, si se cuida, el futuro puede ser una población todavía muy bonita y atractiva para tanto el mexicano que quiere dejar la gran ciudad, sea cual sea esa ciudad, como para el extranjero que quiere buscar un lugar alternativo. Yo, en lo personal, cada vez veo menos diferencia entre los extranjeros y los mexicanos en el sentido de que somos ciudadanos del mundo y San Miguel es un muy buen ejemplo de ese melting pot, ¿no? De alguna manera, que es el mundo, ¿no? Porque esos extranjeros que han venido habían beneficiado muchísimo, ¿no? Entonces, puede seguir viniendo gente así y los mexicanos también podemos beneficiar, ¿no? Al pueblo, ¿no? Este, no importa de dónde venimos, estamos compartiendo el mismo oxígeno, la comida, el mismo planeta, finalmente, y hay que ayudarnos los unos a los otros para tener una vida mejor todos, ¿no? ¿no?